Un saludo a todos, hoy quiero hacerles una invitación muy especial, es que quiero contarles que con el apoyo del Ministerio del Deporte, con la Federación Colombiana de Motociclismo y acá con la Pista Offroad, vamos a realizar un curso de 3 meses de Enduro, 3 meses en los cuales son 12 semanas en las que vamos a tener clases de Enduro, donde vamos a ir desde lo más básico hasta llegar a dejar Enduro, veremos temas de la moto, los equipos, el acondicionamiento físico de los pilotos y primeros auxilios, aprovechenlo porque va a estar apoyado de profesionales en cada tema para que sea muy provechoso este curso, síganos por las redes de FEDEMOTO, por Instagram, por Facebook, por Youtube y por el Zoom de FEDEMOTO podemos interactuar para que hagan muchas preguntas, para que pregunte todo lo que quiera y que siempre les saquen el mayor del provecho de esta oportunidad, nos vemos, estén pendientes de la invitación, bienvenidos al Enduro.